...y el séptimo... ...cuertas para Jorge Ramírez, la encontró Loderita, va Melgar Ramírez, el servicio arriba, gol... ¡Gol! 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 ...de Melgar, de la equipa, arriba mató Antonio Serrano, Melgar le gana Cienciano, ahora, 2 a 0 La importancia de buscar por derecha Va Serrano, Serrano y Delgado, tiró ¡Gol! ...de Melgar, el flaco Gustavo Barnechea ...encuentro con los goles de Serrano ...Voy a poner 1 a 0, este es el empate ...del Vallejo, Antonio Serrano, José Ramos, 2 a 0 ...vene... ...vallejo... ...vallejo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En la semifinal era el equipo de Chochere Castillo, jugamos de visitante con Limeño, Municipal Limeño se llama el equipo y es un sitio que es como Suyana, que aprovechan su localía y jugamos al mediodía también. Nos estaban ganando 1 a 0 y le volteamos el partido 3-2 y yo hice los 3 goles.